Voy a cantar Cuando Rodríguez, aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana, le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín, a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando Y la banda de Soyupan, la que le andaba tocando Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero Pa' pasearme en Copalquín, no necesito dinero Adrián le dice a Adelaido, hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez, tengo órdenes del gobierno Mando tocar un corrido, Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya murió el toro puntal, vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar